Y bueno, ahora vamos con un artista en China que se colocó un chaleco salvavidas con varios teléfonos inteligentes pegados en él. Lo hizo para grabar y para transmitir en vivo por internet, mostrando el gran nivel de contaminación. El problema es tan grave que en esta ciudad la mitad de los carros no transitan ciertos días para evitar mayor contaminación. Algo así como lo que sucede también en la Ciudad de México. Así que parece que como vamos, esto se va a convertir en algo más común de lo que originalmente se pensó. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.